Facu, otra victoria más, en este caso en Posada, felicitaciones. Gracias, gracias. La verdad que sabíamos que si todo funcionaba bien teníamos que ser protagonistas y veníamos confiados. La carrera de Rafael era un buen augurio de haber hecho un podio, un circuito que nos duele muchísimo, y haber hecho un podio creo que era, la verdad que buenísimo, si bien lo pescamos, pero venir ahí cuarto, quinto, sexto, era muy bueno para nosotros y era un buen augurio para lo que venía, ¿no? Sabíamos que teníamos que seguir trabajando para, en los circuitos donde somos fuertes, ser determinantes, y lo pudimos hacer. ¿Qué envión traés? Aquello que empezó en Concepción, Termas, Rafael, ahora se da Posadas. Hay que aprovecharlo. Tuvimos un arranque de año difícil y paso a paso, y con trabajo y la humildad de todo el equipo lo vamos revirtiendo. ¿La carrera cómo la podés definir y contar? Sabíamos que Lugón iba a ir por todo, necesitaba la victoria, y la particularidad del circuito de Posadas es que en la larga tenés las dos curvas más picantes para pasar, hay mucha posibilidad de sobrepaso, y bueno, no podíamos perdonarle nada, le tirábamos bien el frenaje, y bueno, obviamente zafábamos, pero nada, cada relanzamiento era difícil. Felicitaciones, Facu. Dale, gracias.